Hola que tal gente, bienvenidos sean a un nuevo video informativo Hay muchas personas que tienen muchas dudas con esto del Xbox Live World Por lo que he visto y me han comentado Y estos problemas son de que muchos dicen Oye, ya llevamos meses con esto Y dicen, ya salió O sea, todavía no saben que ya está disponible el Goal gratis en los juegos gratis Otra de las dudas es que todavía me siguen preguntando Oye, ¿por qué yo no puedo jugar GTA V si ya es gratis el Goal? Ahí, ese problema sigue constantemente Y la verdad no sé por qué Yo he especificado claramente en los videos Pero bueno, lo siguen preguntando Así que amigos, en este video voy a estar resolviendo esas pequeñas dudas Y también vamos a darle un repaso a la lista de juegos compatibles Porque también hay otro problema Muchos me dicen, yo quiero jugar Warzone y no me deja También experimenté eso amigos, cuando yo probé esto Y no me dejaba entrar al Warzone Pero lo que hice fue reiniciar la consola Abrí el juego y tampoco me dejó Volví a cerrar el juego, volví a abrir el juego Y ya me dejó, varias veces tuve que hacer esto Más o menos como unas 3, 4 Y ya me dejó jugar online gratis en el juego de Warzone Así también me pasó en el título de Roblox El juego de Vigor Y el Smile Esos son los únicos juegos que me causaron este pequeño problema De que tuve que reiniciar la consola O simplemente abrir el juego varias veces Y hablando de eso de varias veces No exactamente en el momento Sino que abres varias veces, no te permite O sea, espérate unas horas Esto es así de complicado y no sé por qué La verdad, créanme Pero la mayoría sí está pudiendo jugar Fortnite, Apex Legends Enlist, Rockalee y Warzone Hay una gran cantidad de personas que sí está pudiendo jugar Con esta promoción de los juegos gratis con Gol Y bueno, también resolviendo la pregunta del principio Los juegos que solamente tienen acceso gratuito al online Son los juegos gratis No vale si compras el juego en físico No vale si tienes el juego en digital Eso no vale Aquí los juegos de pagas Sí requieren seguir teniendo Gol Para poder jugar en online Esto así funciona amigos Y no hay vuelta atrás Y otra de las dudas Es que me dicen ¿Esto cuánto va a durar? Esto es permanente amigos Esto es permanente No pueden dar marcha atrás No pueden quitarlo Esto se queda hasta el final de los tiempos de la Xbox De hecho es posible que en unos años más Haya un cambio diferente a esto Y tal vez los juegos de paga Y los juegos gratis Ya tengan el acceso gratuito En el multijugador online Es posible Pero hasta el momento Y en los primeros años Estamos hablando en el año 2021 En el 22 y en el 23 No creo que salga el Gol gratis En los juegos de paga Pero bueno Tenemos los juegos gratis ¿No? Algo es algo Vale amigos Espero haya quedado claro Y no tengan más dudas Sobre lo que les acabo de comentar Ya que se lo resolví Y hay muchas personas Que aplican la de que no quieren ver el video Así que amigos Yo recomiendo que vean el video Porque claramente Les especifico en los videos Y les detallo la información Y no los ven Y me siguen preguntando En la caja de comentarios Las dudas que tienen Cuando en el video Está resolvido Es algo raro O tonto Pero bueno Cada quien ¿Verdad? Y otra de las cosas Que también se me estaba pasando Es que esto no está Para los jugadores De Xbox 360 Por favor amigos Personas que están exigiendo eso 360 ya murió Desde el año 2013 Bueno Relativamente murió Desde ahí Porque de ahí Inició la generación De Xbox One Pero el día final De Xbox 360 Fue como por el 2016 2017 Ahora si amigos Ya he explicado eso Comencemos con la lista De títulos En primer lugar Obviamente El juego compatible Con esta opción Es Fortnite Apex Legends Señores Rock Elite Destiny 2 Destiny 2 Con su versión gratuita Es compatible Con esta opción También tenemos Roblox Que ya lo comenté Al principio Que me causó problemas Warframe What up Tanks Excelente juego De simulación de tanques Smile Que muchos me comentaban Que no se podía Pero si Si se puede También tenemos Enlisted Que lamentablemente Solamente está para Las consolas de Xbox Series O sea Consolas de nueva generación En Xbox One No está disponible El It Takes Toe Con el pase de amigo También está disponible Pero como les comentaba No es necesario Tener el gol Cuando tú juegas Solito Continuamos con Callum Duty Quarson Uno de los grandes Hitman 3 Con su Free Star Pack Que también No es necesario Tener el gol Porque es un juego De campaña O sea de historia Brahala Un excelente título Amigos Recomendable Vigor También es muy bueno Rogue Company Excelente shooter El Dream on 3 Freestyle Otro excelente juego De De baloncesto O de basquetbol Muy recomendable El World of Warship Legends Cofre de créditos Continuamos con Warface Excelente juego Shooter Igual Recomendable Red Rom Igual otro título Muy bueno También amigos Van a divertirse Muchas horas Es como Roblox Pero más interactivo Otra versión Del World of Warship Legends El nuevo título Gratuito Que acaba de llegar A la tienda Llamado Heavy Metal Machines Paladins Excelente título Igual Finishing Planet Este simulador de pesca DC Universe Online The Walking Dead Amigos Con su primera temporada Pero este juego Es de Xbox Recenta O sea que no tiene Nada que ver Con el gol gratis Pero bueno Lo meten aquí Resident Evil Revelation 2 Con su primer episodio Que este juego Tampoco es necesario Tener gol Pero si quieres jugar Con un amigo en línea Si lo puedes hacer ¿Verdad? Hitman 2 Otro paquete de inicio Que nos va a permitir Jugar la campaña Crossout Dorito Scratch Course Otro juego Que tampoco necesita War Pero bueno Está aquí War of Thunder Este si para que vean Es un juego multijugador Y ahora pues ya es gratis Y muy recomendable Trove Blaze Unchlea Otro gran RPG Muy recomendable War of Warship Legends Otra versión Dumb Human Excelente juego de historia Igual muy recomendable Pet of Sire Excelente título RPG Estilo Diablo Muy recomendable Igual Grandown 2 Otro título Otro título Muy bueno El juego Battle Royale Llamado C-R-C-E-D-F-O-A-D Este juego También Está muy bueno Y es un Battle Royale Con acceso gratuito Island Server Island Server Este no me acuerdo A chingar Este si no No me acuerdo Haberlo visto Déjenlo busco No Este juego Creo que no está En la lista de México Pero si ha de estar En la lista De juegos gratuitos De Estados Unidos Porque en Estados Unidos Hay otra gran variedad De títulos gratis Que lo estaremos viendo En otro video Continuamos con ¿Dónde me quedé? Con Island Server ¿Verdad? Continuamos con El primer Countdown Que lo he estado jugando Está muy bueno Incluso Está mejorado Para las consolas Xbox Series Se ve muy bien El juego Tenemos el juego De Pinball También Arcades Vamos a encontrar Muchos juegos De Pinball Free Aquí en esta En la tienda de Xbox Así que Váyanse haciendo la idea El Fallout Shatter Otra versión Del juego De Fallout Spiel Break Otro gran Battle Royale Muy recomendable Igual Vamos a estar jugando Próximamente En el canal The Out of Life 6 Core Fighter Amigos Excelente juego De peleas Que solamente Te va a permitir Jugar con ciertos jugadores Dupless La copia barata Se podría decir No sé si sea cierto Pero es muy seguro Porque lo jugué Del juego De Monster Hunter Es lo mismo Que juegues De Monster Hunter Pero en versión Fortnite Continuamos con Rian Royale Otro gran Battle Royale Muy bueno De hecho lo acabo De subir en el canal Lo subimos A una tasa De 4 De 120 Para que vean El juego Se ve muy bien Y es un excelente Battle Royale War of Warship Legends También llega Con su versión oficial O sea la original No las otras Que acabo de comentar Frozen Free Fall Batalla de Bolas de Nieve Mi bueno Un juego medio extraño Life is Strange The Walking Dead Season 2 Hyper Escape Otro Battle Royale Por parte de Ubisoft Killer Instinct Otro gran excelente juego De peleas Virtual Villars Origins 2 Xbox Este juego Está interesante De hecho lo voy a descargar Porque quiero jugarlo Al parecer tienes que crear Tu propia aldea Algo así Insex Una experiencia de Xbox One Este viene siendo un juego Pero viene siendo un juego Que te demuestra El poder del 4K Del Xbox One X Así que pues No viene siendo algo Tan recomendable ¿Verdad? Continuamos con Inhensen Creo que se lo pronuncie bien Inhensen Bueno Ese juego ahí está Tell Me Why Pinball FX Waken Este excelente juego de mecas Muy bueno Tera También otro RPG Que muchas personas me dicen Que no pueden Así que hagan lo que recomendé Al principio Para ver si les deja Porque a mi si me lo permitió Promise Poker Life is Strange 2 Episodio 1 El APB Relog Otro gran shooter Que no lo he probado Tiene sus años Lo probé ya como por el año 2016 Y estaba bueno en esos años Ahorita no sé como esté Fantasy Star Online Igual muy buen juego RPG The 4Kings Casino Unslots Otro juego excelente Para las apuestas El Genis HD Este juego así para que vean X Screen Pitball Arcade Otro juego de pinball Power of Star Power Star Wolf Hermes Way The Fiends 2050 Sky Force Otro RPG muy bueno Battle Age Neverwinter Otro RPG muy bueno Darwin Project Un Battle Royale Medio extraño Corgan Este si para que vean X No lo recomiendo en Corgan Space Lords The Walking Dead A New Frontier Episodio 1 La versión de Dead or Alive 5 También tenemos la 6 La acabo de comentar El Taste War Global Conflict El Battle Island Commanders The Avengers Defenders 2 A King's Tales Final Fantasy XV El Minion Master Armada Warfire Sacaría Pinball Star Trek Online Star Trek Online Happy Wars Badly Island El juego de cartas The Eternal Continuamos con Galaxy Control Arena El Clicker Heroes El Clicker Heroes The Champions of the Forever Realms Otro gran juego de Dragons of Dragons Creo que es una expansión De ese juego El Phantom Doors Este juego si para que vean Tampoco requiere online Pero bueno Pues fanáticos del primer Xbox Aquí tienen este juego El Heaven of War De Kunseal El primer episodio Que es un juego De historia Y por último Tenemos el Kingdom Quest Episodio 1 Esta es la lista Completa de todos los Juegos compatibles Con esta opción De juegos gratis De poder jugar Sin gol Así que amigos Espero haya quedado Claro esta lista De juegos gratuitos Que ahora si Son totalmente gratuitos Además pueden crear Grupos con amigos Así que pueden jugar Ya sea Warzone Fortnite Que de hecho son los Que más juegan Como Warzone Fortnite Rockería Apex Legends Van a poder jugar Con sus amigos Con esta opción Gratuita De crear grupos Comunicarse mediante Grupo Sin ningún problema Esto es algo muy interesante Y muy beneficiario Para nosotros Los usuarios De Xbox Espero pues Les haya ayudado Este video A ustedes Que tienen esas dudas Y que todavía Como que no andan Al 100 con esto De Xbox Y pues es por eso Que está este video Amigos Vale cualquier duda Comentario que tengan Sobre este video O otro en general Pueden comentarme Ya saben acá abajo En la caja de comentarios También déjenme Su hermoso me gusta Compartan este video Para que también Esa gente que no está Informada Se entere Sobre estas novedades Que están llegando A nuestras consolas Xbox De hecho ya tiene Ya tiene un mes Más o menos que salió Nunca es tarde Informarse ¿Verdad? Y ya casi por último Quiero este Enseñarles El próximo título Que viene gratis Para nuestras consolas Xbox Que viene siendo El juego de Bonderman El R.E.G Algo así se llama Bueno Aquí les dejo el trailer El R.E.G